Pierda tu amor también Un gran amigo aquí de muchos años Amistad de muchos años Nosotros no tenemos tanto Qué chulería Es bueno Mariano tenerte por aquí Y más con este tema Este tema que desde que salió Está creando conciencia que es lo que andamos buscando Claro que sí, yo dije en un programa hermano También decía, y por qué no se puede escribir bonito ¿Cuál es la cosa? Y que guste Vamos a seguir las situaciones bonitas y más para la mujer O sea, qué más que una canción para la mujer Una esperanza, una cosa bonita ¿Quién hizo este tema? La letra es nuestra La producción junto a J.B. Olivier Lo van a escuchar mucho ese nombre El baterista nuestro que también es Baterista de Vicente García Productor de Juan Godávalo De muchos artistas locales Ahora de pop y de rock Y mira, hicimos algo bien urbano, bien hip hop ¿Salió de ti hacer este tipo de temas O te lo solicitaron? No, nadie lo solicitó Sino que es parte de nuestro nuevo álbum No iba a ser el primer sencillo Pero dada la combinación de lo que está subiendo con la mujer ahora actualmente Y nosotros en Dominicana El grito que pide a voces el pueblo De que haya ese impulso Lo lanzamos Y quisimos hacer algo así También bien a la moda Bien hip hop, bien urbano Sí, porque esta es la versión Ok, esta es la versión donde está la Haddaki Pero la versión Hay otra versión que es un featuring Con varios Con chicos del batallón Con de cada melodía Quisimos hacer eso Que ellos entraran también a dar consejo A llevarle a la mujer ¿Es la esperanza? Es la esperanza Porque tienen el derecho también ellos De representar su género En buena league también Al decirlo con Pábalo Y el mensaje llega a otros niveles también Claro que sí Este tema ha gustado muchísimo Gracias a Dios Y es parte de como te decía De nuestro nuevo álbum Ok Cuando hablas de su nuevo álbum ¿Cuánto es el número? Tercero solamente ¿Solamente? En 16 años de carrera Tú dices solamente Ok, tercero Pero lo que han logrado ustedes Con dos anteriores Pero quisiera yo con uno Si nosotros nos sorprendemos Anoche tocando el periodismo Y señor Ustedes no se cansan Wow Ustedes quieren todas esas canciones Pero son más de 25 éxitos De los dos álbumes Se lo saben completo Aparte de unos temas Que hicimos solo Como El Beso No Me Quiero Casar Eso te quiero decir O sea Dos álbumes Todos los temas hay Pero han hecho temas solos Claro que sí Muchos acompañamientos con chicos Reúnan esa cosita Y métalos No, eso van para el disco Ah, van para el disco Los que están sueltos así Van para el disco Y eso es parte De lo que traemos Que quisimos adaptarnos Como tú decías Adaptarnos al tiempo De lo que está sucediendo En la música Ya la da aquí No es una banda de rock Es algo bien pop Bien comercial Bien Como siempre hacemos Música consumible Pero en esta vez Mezclamos tantos elementos Que imagínense Combinar la batería Eléctrica Eso con los drums Y los DJ Y todo Una locura Para ti Que eres un gran artista Un gran músico También son cosas nuevas Que impulsan En el momento de la carrera De verdad que sí Si nosotros estábamos produciendo Ese tipo de música A otros artistas Y decíamos Pero vamos a hacerlo Para nosotros también Lo que pasa es que yo entiendo Y por ti Y otros ejemplos Que hay un momento En que el artista Por su madurez Prefiere estar detrás Detrás entregando un producto Para que otro tipo De talento pueda llevar Si nosotros Que nos preguntan Nuestros queridos Que le tocamos El año entero El otro día Reventamos Fennix.g En Salcedo Increíble Le tocamos el año entero Le decimos que No podíamos grabar Por cosas de disquera Y eso Y nos preguntaban ¿Por qué no sacan? Ya podemos grabar Y ahora sí Que estamos detrás Como tú dices Haciendo producciones comerciales Producciones a otros artistas Publicidad Ahora vamos a estar De lleno otra vez Regalándole canciones Siempre hemos tocado En Estados Unidos Que nos están esperando Eso te iba a decir Tú no dejas de viajar Para que la gente Disfrute de esto Hay un video Que se llama Al Javaki's Back Y Al Javaki Forever Que lo hicieron allá Los muchachos de la oficina Y pusieron todo lo que sucede Aquí en Estados Unidos Los últimos tres años Ahí van a encontrar Decenas de conciertos Explotándose De gente No hemos encontrado Muchas veces No hemos encontrado Ya Yo como No aquí No la gente Nos quiere mucho Fila Delfia Washington Boston Lauren New Jersey Connecticut Diferentes generaciones Totalmente de acuerdo Otro día Aquí en San Francisco Más Corea En el club de paintball Había muchas muchachitas Jóvenes y muchachitos Cantando las canciones Decimos Bueno son inmortales Nuestras canciones Y han pasado Y traspasado La barrera Emblemáticos Ustedes Como grupo En la República Dominicana Ya eso Hasta ustedes Tienen que reconocer Gracias Hasta ustedes Porque han podido Con sus temas Pasar de generaciones Si De verdad De verdad Agradecemos eso Hay gente que dice Contra que lamentable Que los artistas No son profetas En su tierra Mente Me caliento con algo Me puedo calentar Suéltala Suéltala Para mí Si me ponen a hacer Comparaciones En países Y eso Para mí Es como el maná De este país Muy bien Perfecto Maná Sin la melena Sin la melena Exacto Pero de verdad Yo lo veo así Yo lo veo así Mira hay una cosa Si lo dice a los muchachos De rock Te van a buchar Porque a ellos No les gusta maná Bueno está bien Yo lo que quise Fue el posicionamiento A nosotros sí Porque lamentablemente Han vendido 70 millones de copias Cobran 250 mil dólares Por concierto Y tienen el récord De conciertos Pero ustedes salen Un poco más económicos Exacto Yo quisiera ser el maná No claro Y eso Óyeme El cariño Y la aceptación Del público No importando la edad De República Dominicana Porque sé que hay muchos jóvenes Que oyen el tema Y dicen Oh pero son ellos Claro Porque lo han escuchado Tanto en sus padres Como en otras actividades Este Que estuvimos chequeando Con la canción Ya va por más de 60 mil Sí Tiene la versión original Exacto Tiene la versión original Tiene 5 mil Las versiones del batallón Tienen cada una 15, 20, 30 mil Exacto Y va sumando Y si no Pero porque No sabemos como la gente Se puso Hicieron entre ellos El público mismo Más de 30, 40 Uploads Versiones Versiones Y este video Que acabamos de estrenar Que es producido Por Milber Pérez De la película Sankipan Que el productor Y la De Yang Que hicieron algo sencillito Y dijeron Olvídate de Al Hadaki Los protagonistas Son las mujeres Es la mujer El protagonista De ese video Algo sencillo Que solamente ellas Expresen Lo que tú quieres decir Y de verdad Es un regalo Para todas Vamos a disfrutar De otro tema Que estará En este álbum Este va a ser El próximo sencillo Ya sale pronto Te lo vamos a estrenar aquí ¿Cómo se llama? Voy para la calle Imagínate Ay mamacita Voy para la calle Con Al Hadaki No se vuelva de Voy para la calle Con Al Hadaki